Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Hermanos, hermanas, estamos en este tiempo hermoso de Adviento, segunda semana de Adviento, preparación para la solemnidad de Navidad, el nacimiento de Jesús, nacimiento de Cristo, nuestro Señor. Hermanos, hermanas, démonos prisas, le demos la historia, lancemos puentes. Navidad es una fiesta sumamente hermosa, hermanos, hermanas. Navidad es el beso de Dios a la humanidad. Todo es frescor, todo es esperanza, alegría, alabanza. Por eso Francisco llamaba la Navidad la fiesta de las fiestas. Dice, ¿qué es esto de Dios que visita al ser humano? ¡Guau! Se preparémonos bien, hermanos, hermanas, para celebrarla. Siempre tocamos este punto cuando en diciembre, lancemos un puente, hay enemistad, hay personas que no están reconciliadas, que se odian. Bueno, hagamos el trabajo, una niña, hoy mismo recibió anoche una noticia hermosa, un adolescente de mi barrio, de 11 años, que literalmente odiaba a su hermano y a su papá por el maltrato, el maltrato de su papá y de su hermano. Bueno, dialogábamos y yo traté de, hija mía, perdona, 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 perdona a tu papá, perdona a tu hermano. Entonces, ayer en la noche me da la buena noticia a su mamá de que la niña pasó el día entero con su papá. No, no viven juntos, ya se divorciaron, ella y su, él y su esposa, la mamá de la niña. Pero me llené de alegría que la niña de 11 años fue, escuchó, no a Fray José, sino a Papá Dios. Y yo siempre le insistía, mira, Papá Dios quiere que tú perdones a tu papá. No, Fray, que él me hizo mucho daño. Papá Dios quiere que tú perdones. ¿Qué? ¿Qué me hizo daño? Y la niña obedeció, Papá Dios. Te lancemos puentes. Hay personas que nos hacen daño. Ustedes saben que siempre le menciono a esta joven hace muchísimos años que me dijo, literalmente, Fray José, mi mamá desgració mi vida. Hay personas que nos hacen daño, que nos desgracian. Pero podemos cambiar esa situación, perdonar a la mamá, perdonar al papá, perdonar al hermano. Aprovechemos diciembre, hermanos y hermanas, que es el mes más hermoso del año. Celebramos el nacimiento del Mesías. Como dice hermosamente Isaías, un niño se nos ha dado. Pero si abramos el corazón, busquemos esta reconciliación cósmica con todo el universo, pero sobre todo la reconciliación con Dios, con Dios. No nos quedemos solamente en el cosmos, el universo. Es bonito esto. Pero, hermanos y hermanas, y esto es importante que aprendamos, los santos y las santas son los mejores teólogos. Los santos y las santas son los teólogos más avanzados. Y teólogas. Pues ellos conocen a Dios cara a cara como Moisés. Ellos tocan el misterio, hermanos y hermanas. Y un gran teólogo, un conocedor de Dios, fue San Francisco. Y San Francisco nos enseña, hermanos y hermanas, que el ser humano, atención, todos y todas, yo el primero que soy hijo de este gran hombre. Hoy que hablamos tanto de la globalización, de la conciencia cósmica, de la conciencia planetaria. Y a mí me gusta también hablar de esto. Pero hay un presupuesto teológico, hermanos y hermanas, para poder no solamente hablar, sino vivir la reconciliación cósmica, la conciencia planetaria, la conciencia conectada. Es lo siguiente. Juan Francisco nos enseña que solamente el ser humano, hombre o mujer, que ha experimentado a Dios como papá, puede real y verdaderamente, y está capacitado para expandir su conciencia y conectarse con todo el universo. Nadie va a llamar hermano al lobo, nadie va a llamar hermana a la serpiente, nadie va a llamar hermano a aquel que me hace daño, a aquella que me hace daño, si primero no he experimentado a Dios como padre. La experiencia de Dios como padre es la condición de posibilidad, como hablan los teólogos y filósofos, la condición de posibilidad de experimentar al otro como hermano, a la otra como hermana, inclusive a mi enemigo y a mi enemiga, que me hace daño, pero es mi hermano, y experimentar a toda la creación como hermana. Este es un mensaje muy importante, hermanos y hermanas, que nos da el hombre del milenio, San Francisco de Asís. Es el hombre del milenio, San Francisco de Asís. Solo quien experimenta a Dios como papá va a experimentar a los demás y a las demás como hermano y hermana y a la creación. No nos hagamos ilusiones de fraternidad cósmica, fraternidad universal. ¿Y por qué hay tantas enemistades en el mundo? ¿Por qué las relaciones internacionales están permeadas por el pecado, por el engaño, por la maldad? ¿Por qué los países poderosos no son compasivos con los países pobres y le quitan un poco de esa carga pesada de la deuda externa? ¿Por qué maltratamos tanto la madre tierra? ¿Por qué ponemos fronteras? ¿Por qué ponemos fronteras? Cuando la tierra puso frontera, papá Dios, la tierra es de todo. Entonces estamos lejos, muy lejos, hermanos y hermanas, de vivir la globalización. Muy lejos. La globalización se vive a partir de una experiencia mística de Dios como Padre. Y hablando de fronteras, hermanos y hermanas, nosotros los dominicanos, sobre todo la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica de República Dominicana y de Haití, debemos ir, porque somos hermanos, somos hermanos, muy aperturando la conciencia, hermanos y hermanas, trabajar para que te da donaciones diferentes, diferentes, pero vivamos como hermanos, que no haya fronteras, que no haya muros, que las fronteras naturales que Dios puso, que seamos hermanos, hermanos, donaciones que progresan con una excelentísima relación comercial. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que por fin vivamos una auténtica y real globalización. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando en América Latina nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe. Felicidades a nuestros hermanos, y hermanas de México, esta gran nación. Toda América Latina vibra con María Santísima, nuestra Madre. Honremosla con el rezo del cenáculo, todos los sábados, el rezo del cenáculo. Démonos prisa, y qué hermoso saber, hermanos y hermanas, que María Santísima está intrínsecamente implicada y relacionada con cada nación de América Latina. No se puede describir la historia de nuestra América Latina sin esta presencia operante, sin esta presencia materna de María Santísima. Hoy celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América Latina. Queremos honrarla aquí en República Dominicana con el rezo del cenáculo todos los sábados en nuestras capillas y parroquias, y no solamente en República Dominicana, sino que en todo el universo, donde quiera que haya una parroquia católica, hay una capilla, tengamos el rezo del santo cenáculo. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Hoy tenemos, nos da un hermoso texto, bellísimo texto, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, el verso 12, los versos 12 al 14. La oveja perdida. Cuánta teología, cuánta profundidad. A Dios no quiere que sus ovejitas se pierdan. Y si una sola se va, Dios sale a buscarla. Si una sola se pierde, Dios sale a buscarla. Y concluye Jesús, de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Y fijémonos, hermanos y hermanas, lo que dice el maestro de los maestros, el verbo de Dios hecho carne. De la misma manera, no es voluntad de vuestro papá, de su papá. Insiste, hermanos y hermanas, Jesús en comunicarnos esto. Dios es su Padre. ¿Qué es nuestra espiritualidad de la afiliación divina? Queremos despertar en este siglo XXI. Recuerden, hermanos y hermanas, que lo que estamos buscando es la conexión con nuestra esencia. Todo ser humano, predicamos permanentemente en la escuelita, todo ser humano está conectado con su existencia. Tiene la certeza absoluta de que existe. Yo existo, estoy vivo, estoy vivo, existo. Ahora, yo creo que no hay un ser humano que esté conectado de su esencia como lo está de su existencia. Eso es lo que buscamos en este siglo XXI. Conexión, 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 conexión con la esencia, que es, por cierto, hermanos y hermanas, como una respuesta a la globalización. Hoy se habla tanto de conexión y estar conectado y estar conectado y estar conectado y es posible que sea una de las épocas históricas donde hay más desconexión. Estamos desconectados, hermanos y hermanas. Y por eso tanta criminalidad. Si a un ser humano es realmente conectado consigo y con los demás, jamás le hace daño al otro. Jamás. Entonces busquemos, hermanos y hermanas, la conexión. Esto es como la gran aventura espiritual del siglo XXI. Hombres y mujeres conectados con su esencia. Hay más de 8 mil millones de seres humanos conectados con su existencia. Y repito, yo creo que no hay uno conectado con su esencia. Que tenga la certeza absoluta de que es hijo de Dios. Que tenga la conciencia absoluta de que es hijo de Dios. Que esté conectado con su ser hijo de Dios. Busquemos el ser humano. Va a ser uno de nosotros. Va a ser uno de nosotros. Estamos llamados a eso. Entonces, esto es lo que Jesús insiste en los evangelios. Su Padre. A veces usa el Mi Padre. Pero, por ejemplo, cuando leemos a San Mateo, y les doy este ejercicio, lean a San Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el sermón del monte, y subrayen las veces que aparece su Padre. Su Padre. Su Padre. Su Padre. Dios es su papá. ¿A quién cree eso? Todavía no hemos llegado a la certeza. No hemos llegado a la certeza de esa verdad, hermanos y hermanas. Certeza. La certeza es una verdad que no, que no, que es imposible negarla. Imposible. Entonces, la certeza más profunda de todo ser humano es la certeza de su existencia. ¿Quién puede hacerme dudar a mí de que yo estoy vivo? ¿Quién puede hacerme dudar de que yo existo? Estoy vivo. Nadie. Yo tengo la certeza absoluta de que estoy vivo. ¿Tengo yo esa certeza de que el viviente es mi papá? No. No. Todavía no he llegado ahí. Entonces, démonos prisa cuando hablamos, hermanos y hermanas, de darse prisa. Hay que acelerar la historia. Lo primero no es como el cambio en la historia, en la sociedad, una mejor educación, una mejor salud, una mejor familia. Lo primero es acelerarlo interiormente para llegar a la conexión con nuestra esencia. y es ahí entonces donde va a brotar el salto cualitativo en la sociedad. Y recuerden, hermanos y hermanas, que estamos predicando que bastarían 35 personas por poner 7 en cada continente, tal vez, o tal vez no menos, pero para englobarlo a todo, 7 personas de cada continente. Fíjense como la gran diferencia, somos más de 8 mil millones de seres humanos, más de 8 mil millones de seres humanos y bastarían 35 personas, un mínimo mínimo de ese conjunto para que el mundo sea diferente. 35 personas conectadas con su esencia y el mundo sería diferente, hermanos y hermanas. Entonces, démonos prisa y aceleremos interiormente, busquemos la conexión con la esencia. Y lo hermoso que esto es para todo. Pensemos en un campesino totalmente letrado, no sabe nada, no ha ido nunca a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir. Este campesino está llamado a poseer la ciencia de la ciencia, está llamado a la iluminación, al despertar, a conectarse con su esencia. Es la voluntad de Dios para cada ser humano que Él ha creado en la faz de la tierra. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.